Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. La seguridad física. Para los que no conozcáis a la empresa TUB Rheinland, tenemos una facturación de 2.000 millones de euros. Una empresa alemana con 2.000 empleados. Trabajamos en testeo, certificación, inspección de prácticamente cualquier cosa. Sea un automóvil, el testeo y certificar, o juguetes para niños, o también, por ejemplo, los ferrocarriles o una central nuclear. Mi empresa está muy, muy implicada en todo lo que tiene que ver con sistemas y tecnologías industriales. Como responsable de tecnología industrial, siempre me gusta decir que somos responsables de que nuestros clientes tengan seguridad tanto física como de acceso. TUB Rheinland es una empresa muy antigua. Tenemos ya más de 140 años. Todo esto empezó con el sector del ferrocarril. Las calderas a vapor solían explotar. Bueno, imaginaos, eran unos accidentes tremendos. Y entonces, se empezó a pensar en la seguridad de los trabajadores y del público, de los viajeros. Entonces, ahí es cuando la empresa empezó a probar e inspeccionar las calderas a vapor. Desde entonces, TUB Rheinland, T.U.V., lleva trabajando en diferentes sectores industriales para asegurar esto. Hoy, por hoy, en la industria 4.0, con la digilitación, cada vez más los sistemas físicos también tienen que estar seguros a ese nivel. Esta mañana hemos oído diferentes perspectivas sobre la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, que seguramente esta última es la principal preocupación en un entorno industrial y en esas tecnologías. Pero además de la disponibilidad, también tenemos que pensar en la seguridad en una planta de producción, de petroquímica, de yogures, de lo que sea. La seguridad es fundamental en un sistema que funcione 24 horas al día, 7 días a la semana. Si al final el resultado son productos o procesos inseguros, no lo estamos haciendo bien. La seguridad funcional quiere decir que el sistema funciona de manera que no dañe o tenga impactos negativos sobre las personas ni sobre el medio ambiente o el entorno. Si el sistema falla, tiene que hacerlo en modo seguro, de forma que de manera elegante, digo yo, se pueda desactivar lo necesario de manera automática. Y con la interconectabilidad de las tecnologías, con las conexiones a internet. Yo suelo decir que si no tenemos seguridad de acceso, entonces no va a haber seguridad física. Por eso tenemos que defender la ciberseguridad en entornos para defendernos de ataques. En fin, es un tema muy polémico en todo el mundo. En Singapur, por ejemplo, que es una ciudad de estado bastante pequeña, la verdad, hay una isla justo al lado que se llama la isla de Jong, donde han tenido accidentes industriales por la industria petroquímica, bueno, sectores muy contaminantes en esa pequeña islita. Y el gobierno de Singapur se empezó a preocupar por la seguridad y por poder sufrir ataques de ciberseguridad. Por eso, como ya digo, la ciberseguridad y la seguridad física cada vez más van de la mano. Ya sabemos que cuando alguien quiere trabajar en la ciberseguridad en una empresa, suele ser a raíz de que haya una nueva normativa que les empuje a hacerlo. Es difícil llamar así a una puerta fría y convencerles si no ocurre, si no lo pide la normativa. En una estrategia de ciberseguridad, yo siempre digo que a las empresas hay que recordarles que piensen en la seguridad física unida a ella y convencerles que tengan también presupuestos para la tecnología operativa. Tenemos ya, afortunadamente, normativa y normas internacionales de seguridad física que tienen mucho que ver con la ciberseguridad. Por ejemplo, todos conocemos la norma IS 6244.3. Ahí nos dice que tenemos que hacer análisis de amenazas de seguridad. Esta norma IS es fundamental. Claro, hay que convencer a las empresas que dediquen fondos y recursos para cumplir con ella. Otra norma que a mí me interesa mucho es la IS 6244.3, que ya no está al mismo nivel en todas las zonas del planeta, pero que se tiene que basar en requisitos básicos. Para los especialistas en ciberseguridad es lógico que sea así. Pero es importante que recordemos que la norma ya menciona concretamente que hace falta control de identificación, de autenticación, de usuarios, para poder hacer esas evaluaciones en la planta. Y a veces puede que haya un puesto con un login. Hay que mirar cómo está ahí el administrador también. A veces hay problemas en cuanto al flujo de datos. Una de las presentaciones de hoy lo hablaba. Tener el modelo adecuado para que los datos vayan correctamente de la parte corporativa a la parte funcional, con los bloqueos necesarios. Y también tenemos que responder a los acontecimientos de manera rápida y efectiva. Porque seguro que todos de aquí habréis tenido algún incidente de seguridad. O lo habéis tenido o lo tendréis. En informática nunca se puede estar seguro al 100%. Por eso sabemos que tenemos que tener un plan de respuesta en caso de incidente, de manera que nuestra respuesta sea efectiva. Yo cuando trabajo con incidentes de seguridad y voy a una empresa que no haya preparado un plan, que no tenga una estrategia, es horrible. Están muy nerviosos, no saben lo que hacer. Si se tiene un plan de cómo actuar en esos casos, pues podemos reducir mucho esa tensión y esos nervios. A mí me gusta mucho esta diapositiva hablando de la seguridad funcional, que es una seguridad determinista. Cuando hablo de estas cuestiones con mis colegas, lo que quiere decir es que podemos demostrar de manera matemática que un sistema es seguro. Y podemos llegar a un valor, a un resultado matemático de en qué situación nos encontramos. Y eso nos gusta, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de pensar que tenemos ese nivel de integridad y seguridad. Cuando llegamos los expertos en ciberseguridad y utilizamos el modelo de la norma IEC, la norma 6244.3, que tiene tres niveles diferentes. El primero sería una protección básica, que serían las llamadas violaciones casuales, por errores sencillos, y eso va subiendo hasta el nivel 4, que sería un caso en el que el sistema de producción o la planta podría sobrevivir si el hacker más famoso nos atacara. Y que ese ataque no nos afectaría. Y claro, ese es un nivel al que no se llega. Yo no conozco a nadie que haya conseguido ese nivel de seguridad 4, la verdad. Pero cuando vamos a una empresa, pues el nivel de seguridad 1 o 2 es suficiente realmente para prácticamente cualquier sistema. Por eso os animo mucho para que trabajéis en seguridad, para tener ese perfil de tecnología o tecnológico adecuado, que os valga. Hubo un momento fundamental en diciembre del año pasado. Todos los que todavía estaban dormidos y no sabían nada de la seguridad física ni de la ciberseguridad, por fin se despertaron y entendieron lo que pasaba. Fue el ataque tritón de los equipos Schneider. Un ataque que fue fundamental porque se trataba de sistemas SIS, sistemas instrumentados de seguridad. Fue la primera vez de hecho que conocimos un ataque de este tipo contra un sistema de seguridad. Este caso, el caso tritón, primero se mantuvo muy en secreto, pero poco a poco fue saliendo esta información. El objetivo era una infraestructura crítica en el Medio Oriente, con un ataque muy sofisticado, con un nivel de sofisticación que nos dice que el atacante fue un Estado, un Estado que atacaba ese sistema de seguridad. Y claro, eso es otra división, otra liga a la hora de hablar de sistemas de seguridad física. Ahora ya estamos hablando de gobiernos que pueden decidir atacar estos sistemas de seguridad física. Afortunadamente, los sistemas hicieron lo que debían y el sistema terminó en un Estado seguro. Bien, otra cuestión interesante es que una razón fundamental por la que el ataque tuvo éxito es porque el PLC SIS, ese controlador, se dejó en modo de programación. Con lo cual, cualquiera que se conectara al sistema podía cambiar los códigos del PLC. Este ataque de un Estado, entonces, se podría haber prevenido e evitado simplemente poniendo ese botón en modo de funcionamiento. Hablando de la ciberseguridad, muchas veces son controles de seguridad físicos los que nos ayudan a prevenir o parar un ataque de este tipo. Es algo muy interesante. Otra cuestión muy interesante cuando vamos a visitar a nuestros clientes tiene que ver con los riesgos a la cadena de suministro, que a veces nos olvidamos. Nosotros trabajamos mucho con el sector marítimo, con los navíos, los barcos. Y recuerdo un caso en el que me preguntaron cómo se podría atacar a un sistema de este tipo. Bueno, me puse a estudiar en código abierto el astillero donde se hizo el barco, qué fabricantes estuvieron allí trabajando y estudiar sus cadenas de suministro. Y gracias a eso, o de esa manera, se puede diseñar un ataque, que es lo que hacen los malos malotes. Y puede que no os quieran hacer daño a vosotros directamente cuando os atacan. Puede que quieran hacer daño a alguno de los eslabones de la cadena de suministro. ¿Y cuál es el eslabón más débil de la cadena de seguridad? Os sorprenderá, supongo, que os diga que son los abogados. Son los que os ayudan con las cuestiones legislativas. Tened cuidado con eso. Preguntadles, por favor, los que colaboren con vosotros, a ver qué tipo de ciberseguridad tienen en sus sistemas. Hay casos en los que la gente piensa, bueno, no nos tenemos por qué preocupar de estas cuestiones de ciberseguridad, porque tenemos los llamados huecos de aire. Bueno, hay gente que cree que tiene esta protección, y al final no es así. En vuestra sala de control, por ejemplo, seguramente alguno de vuestros trabajadores que tenga este conectado al wifi viendo vídeos, imaginaos, o que llegan trabajadores a la planta y utilizan USBs que traen de casa, o a veces en trabajos de mantenimiento predictivo se encuentran esos problemas. Por eso esas brechas de aire realmente son un mito. Entonces, olvidaros de eso, porque eso no os va a proteger de nada. También quería hablar un poco de la legislación, la nueva, la GDPR, que, bueno, de repente han salido como setas expertos en este reglamento nuevo comunitario. Para la protección de datos, gente que parece que lleva especializándose en este reglamento desde hace diez años, imposible. Y ahí, hablando con un fabricante estadounidense que se especializa en soldadura ultrasonica, y que trabajaba aquí con clientes en Europa y que podían acceder, tenían, perdón, un registro de los nombres, los correos electrónicos, todos los datos de sus clientes de aquí a Europa y se los llevaba después a los Estados Unidos. Según el nuevo reglamento comunitario, eso no está permitido. Y claro, ¿eso qué tiene que ver con la ciberseguridad de OT? Pues sí, ¿qué tiene que ver? Nos plantea otra perspectiva, otra forma de pensar en qué recursos tenemos que dedicar a este nuevo reglamento, a respetarlo y adaptarnos. Quizá no sea necesario muchas veces, y a veces son cuestiones más de sentido común que de otra cosa. Y bueno, así están las cosas, y ahora qué, ahora qué más hay que hacer. En la sesión anterior veíamos diferentes comentarios sobre cómo es importante, primero, que entendamos lo que es un riesgo, y no de ciberseguridad ni de OT, no, no, esos son riesgos para el negocio, riesgos corporativos, porque a veces nos ponemos a hablar de PLCs, de diferentes sistemas y riesgos para ellos. Ahí, a la directiva, eso no le importa, les importa cuando son riesgos para el negocio. Por eso, os animo a que tengáis conversaciones y diálogos maduros, de verdad, para que entiendan realmente lo que queremos decir con el término riesgo. Porque, para ser sinceros, muchas veces en el tema de la ciberseguridad, a veces somos demasiado indirectos y demasiado técnicos, y demostrarle de forma directa, práctica, cómo se produce un ataque, lo que hacen los hackers, y ahí probablemente ya os escuche la directiva. Si fabricáis componentes, parte de vuestro acceso al mercado, hoy por hoy, os va a pedir que hagáis una evaluación de riesgo de ese componente, y que hagáis una evaluación de la seguridad de ese componente. Porque tú, Rheinland, hacemos eso, precisamente, ayudamos a los fabricantes a que entiendan los riesgos que hay en ese sentido, y para que ellos puedan explicar a sus compradores, a sus clientes, que sus componentes son realmente seguros. Los que seáis integradores de sistemas, aquí tenéis que pensar cómo hacer una evaluación de riesgos de vuestra solución, basado en las especificaciones de vuestros operarios. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en la empresa con unos fabricantes de subestaciones, y quieren poder demostrar que, de manera agregada, los diferentes componentes de las subestaciones tienen buen resultado en estos riesgos y en la evaluación. Por eso, está muy bien saber que los diferentes componentes son seguros, pero, claro, también el conjunto y sus interacciones tienen que ser seguros, para que la solución final también lo sea. Y los que seáis aquí en la sala operadores de sistemas, que tengáis una planta de producción o un sistema de ferrocarril, bueno, ahí tenéis que entender exactamente el riesgo que tiene la planta de producción total, porque los sistemas de OT son muy diferentes a los de IT. Y ahí, a veces, los bloqueos son un poco de tipo político. Los informáticos de la empresa que no se comunican bien con los ingenieros o con otro departamento, departamentos porque no todos saben de todo. Por eso, hay que entender la ciberseguridad a nivel transversal en toda la empresa y los ingenieros tienen que entender algo, o por lo menos, de los problemas de ciberseguridad. ¿Y qué enfoque es razonable para todo esto, para poder definir y delimitar los riesgos? Bueno, yo creo que hay dos enfoques bastante buenos. Uno se basa en el marco de ciberseguridad NIST, que es una manera estupenda de que una empresa, una organización, entienda su grado de madurez en cuanto a OT, para poder hacer una evaluación de controles, para entender qué controles están ahí presentes para OT, para sistemas de IT también, y a partir de ahí ya hacer un análisis comparativo. Y claro, ahí tenemos un seguimiento, de manera que dentro de un año o año y medio, después de trabajar en el tema durante cierto tiempo, ahí lo bueno es demostrar a la directiva que los sistemas de OT ya están mucho mejor y hasta qué grado. He comentado ya la norma IEC 6244.3, que la verdad es que hacer una evaluación de riesgos según esa norma es complicadillo. Pero bueno, también funciona muy bien. Si alguno os interesa, cómo podría aplicarse cada uno de estos dos enfoques y cuál sería el más conveniente para vuestra organización, estaré encantado de hablar con vosotros después. ¿Y qué hacer de aquí en adelante? Bueno, empezar por entender los riesgos. Si no vais a hacer nada más después de estar aquí en esta conferencia dos días, una cosa solo que hagáis, os pediría que fuera una evaluación de riesgos. También tenemos que intentar hacer un seguimiento de la red OT, porque los informáticos, bueno, ya estamos más acostumbrados a herramientas y productos que nos pueden ayudar desde el punto de vista OIT. Pero ¿qué pasa con el nivel OT? Bueno, hay que acertar de manera no invasiva, de manera operativa ahí. Y recordad que estamos en la industria 4.0, estamos conectados, y que la seguridad física y la ciberseguridad tienen que estar presentes a un nivel adecuado. También, ya para terminar, tenemos que estar al día siempre con las nuevas normativas, que van a seguir cambiando, porque si hay un desastre en una planta de fabricación, esos son los casos en los que la clase política, a nivel regional, nacional o comunitaria, ahí es cuando empiezan a pensar a cambiar las normativas. Ya para terminar, las cuestiones que tienen que ver la confidencialidad, la privacidad, no os olvidéis de esa parte, porque estamos en un campo muy complejo, el de la confidencialidad, que es complejo, pero muy emocionante, muy interesante. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.